Pues el día de hoy les enseñare como conseguir un accesorio de guitarra Si, como tener una guitarra completamente gratis en Roblox Hola que tal amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a este nuevo video Ya saben, dejen su like si pues les gustan los accesorios gratis Y no se los quieren perder, pues ya saben, suscribanse al canal Si eres nuevo y no estas formando parte de esta gran familia Que esperas para suscribirte ya, 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 pican en ese boton de suscribirte Y todos ahorita mismo a dejar su like Deja tu like si te gustan los Robux Y si yo veo que tu dejas tu like Es mas, vamos a ir al ultimo, vamos a ir al ultimo video Y les vamos a mandar Robux a las personas que han comentado y que han dejado su like Así que pues nada chicos, ya saben, dejen su like ahorita mismo Todos ahorita mismo los que dejen su like están participando para ganar mil Robux Así que pues nada gente, yo en cada video estoy repartiendo un montón de Robux Incluso si ven que ahorita tenía dos mil Robux Y miren ya me los estoy acabando, mandándole a todos en los videos Ya saben chicos, estén dejando su like, es lo importante para ganar Miren este ya dejó su like, así que ahí le van 100 de Robux Muchas felicidades, si tu quieres también ganar Robux Deja tu like en este momento, suscríbete al canal para que no te pierdas todas las cosas nuevas Que como pueden ver estamos haciendo Y pues chicos, como ustedes saben, estamos trayendo todas las cosas nuevas Y en el video del día de hoy gente, si ustedes se van a la descripción Les voy a dejar guitarra, aquí ustedes le dan click Y los va a estar mandando directamente a esta parte, a este sitio web De videojugadores, de gamers En donde ustedes solamente bajan un poco Y pues aquí te explica todo de lo que se trata este evento En donde están regalando esta guitarra chicos Solamente le tienen que dar este cartel amarillo Que dice MTV E-U-M-A Ustedes dan click Y los va a estar mandando directamente a este juego chicos El cual, pues simplemente por entrar Miren, vamos a ver nuestro inventario A ver, nuestro inventario Recuerden chicos, bueno Si, pues nuestro inventario Nuestro avatar Y pues ahí pueden ver chicos De que todos los accesorios que yo tengo ahorita Y solamente con entrar al juego Te va a estar dando una guitarra La verdad es que está super genial chicos Como les digo, ustedes solamente le dan click aquí Los manda al juego Le dan click Entrar Y solamente por entrar te va a dar una guitarra gente Esto la verdad es super fácil La verdad Ya saben Tienen que ir al link de la descripción Porque de repente hay juegos Ya saben que hay mucha gente en Roblox Que es muy troll Y hace Clona los eventos Hacen los mismos juegos Le ponen la misma foto Y hasta que Roblox se da cuenta Pues los borra Pero para entrar al evento oficial Pues ya saben Entren al link de la descripción De igual manera te explica Todo Por qué salió este evento Cómo es que se hacen los eventos en Roblox Etcétera, etcétera Ya saben chicos Pues nada Vamos a entrar al evento Pueden ver de que simplemente La entrada te va a dar como una insignia Ahí está Ahí estoy entrando Uy Ahí está chicos Dice que Felicidades por entrar Mira, ahí me dio el emblema Emblema Plainting Game Y si yo minimizo Y me vengo acá Al avatar Al avatar Hay veces que tarda un poquito En darte la guitarra A mí Todavía no me la he dado Hay veces que tarda Algunos segundos En darte la guitarra Como te digo Creo que es por Roblox Ya la saturación De los eventos que hay Porque Realmente hay veces Que hay tantos eventos Que se satura como Esto de las insignias Y que te da un ítem Pero bueno chicos Es una guitarra bastante épica Aquí tenemos Estos 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 loguitos Que nos vamos a encontrar Dentro del mapa Si juntas 10 Te va a dar un pin Te desbloquea un pin La verdad es que Está súper padre Y bueno Como pueden ver Aquí te dice Para donde vayas Y Pueden ver Aquí dice Que dice que tengo Tres token Mira Tenemos que votar Ok Vamos a votar Bueno Voy a votar Lo que Bueno Sume Ok Ya voté Miren Aquí me dio Un emblema Ok Ok Ya Pues bueno Ya voté Entonces Pues como les digo La verdad es que Está súper fácil Tenemos que encontrar Si encontramos Esos emblemas Te da Te da esta M Pero por un pin Para que te lo pongas aquí La verdad es que Está súper fácil Chicos Encontrarlos Están escondidos En todo el mapa Y pues Esta Está gracioso Pero bueno Vamos a ver Si ya nos lo dio A ver Aquí está Miren Ya me dio un pin Y pues la guitarra Veo que tarda un poco En dártela Es una guitarra Chicos De los MTV La verdad es que Está bien perrona Y pues Ese si está tardando Incluso He visto chicos De que han dicho Varios Youtubers De que han dicho Que se está tardando Algunos minutos Pero no se preocupen chicos Les va tardando La guitarra Pueden ver De que el pin Simplemente por votar Ya te da el pin Entonces Está súper épico esto Y pues nada chicos La guitarra Ustedes la van a estar Consiguiendo con Simplemente entrar Con el logo Este que te aparece Al entrar Ese es un Es una insignia Que tú desbloqueas Al entrar a este evento Y pues solamente Por votar La verdad es que Este es un evento Solamente para votar Que están haciendo Los de Roblox Ya solamente Ustedes tienen que Estar actualizando aquí Y les va a estar Digando la guitarra Chicos Es una guitarra Bastante épica Y pues nada chicos Los quiero mucho Adiós